A ver, no hombre, no, perturbar no, perturbar no. Lógicamente nos gusta ganar y nos gusta sumar de tres en tres y estábamos acostumbrados hasta hace muy poco a eso, ¿no? Prácticamente pues muchísimos domingos. Ahora es verdad que hemos encadenado pues tres domingos sin sumar y lógicamente pues hombre, no es que ya te digo, no es que el vestuario esté perturbado pero sí que está pues eso, con ganas de revertir la situación. Yo creo que es la intención nuestra, ¿no? De saber que tenemos que volver a la senda y de que el partido el domingo venta a falla pues para nosotros es importante en ese sentido, ¿no? Para volver de nuevo a, ya digo, sin salirnos de nuestra línea que siempre sabéis que hay tres palabras que siempre las repetimos a martillo, ¿no? Que es ser humilde, ser siempre respetuosos con los rivales, el ser ambiciosos para salir a ganar y lógicamente tener ese compromiso para hacerlo, ¿no? Sí, 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 pero vamos, Gorka habla posiblemente porque además tiene buena relación personal, ¿no? Pero es que, vamos, yo, tanto Jesús como yo, es que comemos todas las semanas una o dos veces juntos y esta semana también lo hemos hecho, lógicamente, y es, yo creo que es muy bueno, que es muy bueno que el presi y el club, lógicamente, sepan de las intenciones y de las inquietudes de los profesionales y nosotros también sepamos un poquito cómo respiran, ¿no? Es dentro de la normalidad. Cuando ganas, pues lógicamente todo es mucho más, todo es mucho más, ¿cómo decirte?, de color de rosa y cuando ahora, pues que estamos, llevamos unas jornadas que no ganamos, pues lógicamente hay que volver a la senda. O sea, soluciones que, o situaciones que se solucionan sumando, sumando, y esta es nuestra intención para el domingo en la falla. Sí, hombre, sí, entonces sí, tranquilidad, sabemos que estamos en, pues eso, pues posiblemente en esa racha que nunca desees que llegue, pero que a todos los equipos más adelante o más tarde, pues nos puede llegar y que se soluciona, pues eso, simplemente siguiendo la línea de trabajo, haciendo autocrítica, sabiendo lo que tenemos que seguir mejorando y lo que, lógicamente, y volver a lo que nos ha dado y nos estaba dando hasta hace nada, pues muchos mejores resultados, ¿no? Y al final es lo que tenemos que hacer, es nuestra obligación. Por supuesto que sí, eso es la mejor terapia, siempre intentando, además, pues eso, que se pueda producir de la mejor manera posible, ¿no? Pero no cabe duda que los puntos son los que te devuelven la confianza, la autoestima, la tranquilidad de todo el mundo y saber, y saber que, bueno, pues que lógicamente que somos uno de los rivales a batir, como lo hemos sido siempre, y que tenemos que ir con esas intenciones a jugar contra la Peñasport, ¿no? Pues mira, la Peñasport es verdad y, bueno, y vosotros que lo seguís, ¿no? Es un equipo que tuvo un comienzo, pues horroroso, ¿no? Porque no sé si hasta la jornada 11 consiguieron puntuar, era algo que no era lógico tampoco, porque no competían tan mal, no eran tan mal equipo. Y, bueno, cambiaron de míster en su momento, hace ya muchísimo, en octubre creo, y el equipo siguió un poco en esa dinámica, pero es verdad que ahora compite los partidos y, igual que antes les costaba muchísimo puntuar, ahora es verdad que llevaban una racha hasta el domingo, por lo menos de bastantes empates, ¿no? Y te dice que el equipo es un equipo que va a ser correoso, que en su campo van a intentar, lógicamente, hacerte el partido que a ellos les interese, que muchas veces practican un juego muy directo, y que en ese sentido tienen gente con buena presencia física, buena estatura, y querrán llevarse un poco al partido, pues a lo que a ellos les viene mejor, que es justamente lo contrario a nosotros. Nosotros debemos de intentar llevarnos el juego a lo que a nosotros nos viene mucho mejor, que son armas distintas a las suyas, ¿no? Pero nosotros conseguimos vencerles en Copa del Rey, conseguimos vencerles en Liga, pero fueron partidos muy ajustados, y es un equipo que ahora mismo, sea el resultado que sea, se mantiene vivo casi siempre hasta el final. Entonces, ya te digo, vamos a ser capaces de tener la suficiente personalidad como para ir a Atafaya a hacer el partido nuestro que nos interese más, pero sabiendas de que no va a ser sencillo ni fácil, ¿no? Porque ya el equipo compite y puntúa mucho más que antes. Mira, una de las obligaciones nuestras, y en este caso del cuerpo técnico y yo a la cabeza, es, lógicamente, primero analizar lo que vemos. Lógicamente, influir en lo que pueda pasar bueno, e intentar corregir lo malo, hacer la autocrítica que tenemos que hacer, lógicamente, y luego estar también atentos y ver los estados de forma de los jugadores, el saber que puede haber cambios en los dibujos, el saber que puede haber hombres que estaban esperando y que a lo mejor ahora es su oportunidad, el saber volver también a recuperar, porque lo vamos a hacer, a gente que ha estado a un nivel de sobresaliente y ahora estamos en un bien, un notable bajo, y todo eso, claro, es mi obligación. Todo eso puede provocar situaciones, ¿no? Ya digo, yo creo que de la línea no nos tenemos que alejar, pero sí que la plantilla está para eso, las plantillas están para utilizarlas, ¿no? Y si yo vengo aquí, yo os he lanzado durante todo el año, que para ser un equipo importante no podemos contar solo con 12, 13 futbolistas, pues, lógicamente, llegan momentos en la temporada en los que hay que saber moverlos, ¿no? Y posiblemente, bueno, pues, tenemos que buscar esa reacción que nosotros estamos buscando. Sobre todo, yo creo que recuperar, tenemos que recuperar, ser ese equipo, porque como todo, equilibrado, ser ese equipo que, lógicamente, le cueste a los rivales mucho hacernos daño, porque eso es una de las claves, si no siempre tienes que ir remando en contracorriente y eso te genera un esfuerzo y una energía extra muy grande, y luego ser capaces, eso, de manejar varias situaciones del juego diferentes. Y es verdad, nosotros somos un equipo que durante los partidos cambiamos de dibujo, que a veces jugamos en rombo, que a veces jugamos con dos delanteros, que a veces jugamos con tres medias puntas, en ese sentido, sobre todo las variantes ofensivas las hemos utilizado bastante, ¿no? Y yo creo que las tenemos que seguir utilizando, porque lo que consigues con eso es que el rival no sea tan previsible. Si aunamos las dos cosas, si aunamos la fortaleza atrás, que seamos capaces de ser ese equipo, tal vez, sólido, que al rival le cueste mucho meternos gol, que le cueste generarnos ocasiones, y luego con la fluidez que debemos de tener y que poco a poco íbamos teniendo, pues eso es cierto, yo creo que ahí está un poco la clave del éxito, ¿no? Sin volvernos locos, porque lo que no podemos es lanzar cada día mensajes diferentes y situaciones que vayamos de blanco al negro. No creo que sea el caso, sino simplemente volver a la senda de los triunfos. No, a ver, llegar vivo, yo creo que llegar vivo, llegamos excepto el partido de Gijón con el 3-1, que es verdad que además y con uno menos, los últimos minutos ya eran, pues, intentar que, pues eso, que el aludión no fuese grande, pero el equipo, gana, empate o pierda, siempre llega vivo y siempre llega muy justo en los marcadores, ¿no? Pero también es verdad, como tú dices, ese mirandés, esa fortaleza, tenemos que recuperarla y estamos trabajando mucho para hacerlo, ¿no? Y en cuanto a distancias, en cuanto a hombres, en cuanto a situaciones a lo largo o a lo ancho del campo, en cuanto a esa agresividad que tenemos que tener, también sin balón, bien entendida, y todo eso hacía... Nuestro crecimiento fue fundamental, nos fuimos creciendo y haciendo el edificio desde ahí, y es verdad, y lo reconoceis, al principio, todos lo hemos reconocido, ¿no? Nos costaba, al rival le costaba muchísimo hacernos daño, y luego teníamos nosotros esas pinceladas y esos momentos en los que nosotros conseguíamos marcar. Poco a poco el equipo fue creciendo en cuanto a juego, fue creciendo en cuanto a aspectos ofensivos, fue creciendo... Es un poco como si a veces... A los entrenadores nos gusta hablar de la teoría de la manta, ¿no? Vas creciendo hacia adelante y, sin embargo, la manta la estiras hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y ahora nos toca volver de nuevo y tenemos que ser ese equipo rocoso, ese equipo que, lógicamente, se mantenga siempre, siempre, en situaciones de ventaja defensiva, porque luego arriba tenemos argumentos, ¿no? Para que el equipo luego sea capaz de desequilibrar muchas ocasiones y muchas acciones. Bueno, a ver, yo creo que sobre todo nos cuesta el volver a ser lo que éramos hace 20 días. Y simplemente, ¿no? Eso es lo que nos cuesta, sobre todo porque hemos encadenado un resultado y porque no estábamos acostumbrados. Y no estamos acostumbrados a encadenar derrotas. Una primera vuelta... Es muy difícil, es muy difícil y muy inhabitual, y vosotros lo sabéis, y como yo, pegarnos 14 jornadas sin perder, porque es que no le pasa ni a los grandísimos clubes a nivel mundial, como tampoco es habitual que el Mirandes en la categoría esté tres jornadas sin sumar. No es habitual ni una cosa ni la otra. Pero tenemos que acercarnos más a lo primero y nos tenemos que acercar y cuanto antes mejor. Porque esa es la fórmula. Seguimos estando arriba, seguimos siendo uno de los equipos importantes, seguimos siendo los demás. Ahora, por ejemplo, esta jornada, pues van a competir entre ellos. Y lógicamente, si nosotros sumamos, volveremos de nuevo a ver un poquito lo que hemos ido a acercarnos a lo que tenemos que ser, ¿no? Y yo creo que el equipo sigue siendo, con los cambios, con los matices y con las situaciones que tenemos y que yo tengo la obligación de tocar, porque lo que no puedo hacer es seguir haciendo lo mismo cuando a lo mejor las situaciones ahora o los marcadores no están siendo los mismos, ¿no? Cuando ganas, tienes ese margen. Cuando pierdes, tienes que buscar soluciones, siempre desde la sensatez, ¿no? Sin volvernos ahora, sin querer que esto sea otro deporte distinto, ¿no? Claro, claro. Ahora que no hemos ganado, ¿no? Ahora que no hemos ganado. Pues bueno, a ver, ¿por qué situación? Porque cuando el equipo va bien y funciona, lógicamente, la continuidad la tienen los que te lo están dando en ese sentido, ¿no? Aún así, aún así, somos de los equipos, creo, que más aportación hemos tenido desde el banquillo casi siempre. Casi siempre. En casi todos los partidos, la gente que ha salido desde el banquillo nos ha aportado mucho. Hay situaciones y hay futbolistas que no es que sean especialistas como revulsivo, pero que muchas veces a lo mejor te dan hasta más y son más importantes saliendo, no de inicio, por sus cualidades físicas, por su tipología, por muchas situaciones que los que estamos aquí tenemos que saber manejar, ¿no? Hay gente que te hace 15 minutos magníficos y si a lo mejor luego 90, pues no, les da, porque aprovechan mucho más el cansancio de los rivales, porque hay gente que tiene un talento especial para esas situaciones límites y en espacios reducidos y cuando los partidos se ponen así, aprovecharla. Y luego hay... Cada uno un poco, tenemos que tener lo bueno y lo malo de cada uno que nuestra obligación es que sea para el colectivo y situaciones que ahora yo tengo que valorar y lógicamente lo valoro siempre, pero ahora ese margen también tengo que hacerlo más amplio. La plantilla está para utilizarla, para tenerla en condiciones y para utilizarla. Y bueno, cuando las cosas, lógicamente, si vas ganando y sumando, pues entra dentro de lo normal, que la confianza la tengan los que más, los que te están dando eso, cuando ahora vamos buscando otra vez esa senda, pues puede haber futbolistas que ahora tengan su momento, claro que sí. El fútbol está así hecho y lógicamente debe de ser así. Bueno, pues a ver, hasta que es verdad, cada día queda un día menos y los mercados se cierran. Nosotros estamos abiertos y vosotros lo sabéis. Estamos abiertos a... Ya hemos incorporado como ya habéis desde hace unos días, digamos, la baja de Albiste y la cubrimos con Eneco, que era una baja que no estaba prevista, pero que la situación se dio y lógicamente nosotros ahí estuvimos atentos al mercado. La baja de Andrés es muy probable que se dé, lógicamente, porque los clubes... Lo que pasa es que esto es muchas veces... Este mercado, que ya de por sí es más complicado, se producen muchos movimientos en cascada. En cascada. Necesito esto, pero yo tengo que salir esto. Si el que me da esto a mí, yo dejo... Entonces, yo dejo entrar y salir y al final, pues posiblemente estamos en esa situación con algún chico, con uno o dos chicos y estamos así, ¿no? Y entonces, pues ya os digo, yo creo que en estos tres días novedades, pues muy probablemente las habrá. Las habrá. No muchas, como siempre, lo que hemos dicho, pero es muy probable que Andrés encuentre ese acómodo que todos buscamos para que pueda disfrutar de más minutos. Es muy probable ya hemos incorporado a Bruno, que puede ser, que os dijimos, ese hombre en la zona defensiva que nos puede hacer tanto el central como el lateral y viene de competir y viene de jugar con el Pontevedra y es un chico además que no va a tener problemas de adaptación ninguno porque a nivel físico y a nivel de vestuario va a estar muy rápido y alguna cosita más que pueda caer, seguramente. Pero tenemos que estar súper atentos, ya digo, porque es que se van produciendo movimientos en cascada y tienes que estar tú atento para entrar en ese juego. Y además a su vez supeditado a que los clubes de los que podemos nosotros pescar también supeditado a que otros saquen, ¿no? Entonces por eso os digo que el movimiento en cascada que no depende solo de ti porque todo el mundo tiene y al final como se apura tanto hasta el último día pues los agentes, los futbolistas, los clubes, ahí estamos, ahí estamos. No nos cerramos las puertas a nada, pero ahí estamos. Todo lo que pueda venir a ayudar, a ayudar y que eleve el nivel lógicamente, que nos eleve el nivel que yo creo que es lo que buscamos y por eso es lo complicado, ¿no? Que nos eleve el nivel y que nos entre en precio.